¿Qué es Caracas, Venezuela? A través de las plataformas de Spotify, Apple Music y YouTube y que ustedes pueden compartir y disfrutar todas las semanas de los capítulos a partir de los jueves a partir de las 8 de la noche. También recordarles que en Caracas a través de 99.9 FM Marisabel Párraga a las 7 de la noche comenta sobre cada uno de los temas que van a la programación de Mundo UR Web que no es solamente parte médico. Hay variedades, música, espectáculo, moda, etcétera, etcétera y este que es su parte médico. También pueden compartir cualquiera de estos contenidos a través de la flecha que va a ser a la izquierda, suscribirse en la campanita para que sepan cuando hay un capítulo nuevo de Mundo UR Web o de parte médico. Y hoy vamos a traerles un tema que, si bien no es un tema que se habla mucho en los medios de comunicación, sí tiene importancia epidemiológica mundial. Hace un par de semanas la Organización Mundial de la Salud levantó una alerta de polio. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué el doctor Castro va a hablar de polio y va a tener un invitado de polio? Bueno, porque polio empieza a ser una enfermedad preocupante. El polio fue una enfermedad que pensamos que se podía erradicar a finales del siglo XX. Lamentablemente no ha sido así. Ha sido controlada. Y para que entiendan un poco la perspectiva de eso, traemos un invitado especial, el doctor Alejandro Crespo. Alejandro es pediatra, trabaja en Maracay, es el presidente de la filial Aragua de la Sociedad Venezolana de Policultura y Pediatría. Tiene experiencia en herencia de salud pública, trabaja en la maternidad La Floresta de Maracay. Pero además, Alejandro, como pediatra, ha trabajado en entornos humanitarios fuera de Venezuela, en países que han estado en guerra, países que han tenido o que han declarado haber tenido polio. Y por ser pediatra, además, y es un tema muy pediátrico, lo traemos hoy con ustedes. Alejandro, bienvenido a nuestro. Además, es una persona que participa mucho en redes sociales. Les recomiendo que lo sigan en Twitter, arroba alecrespof, y en Instagram también. Y es una persona que tiene muchos temas de salud pública, y en particular con información del Estado Aragua. Alejandro, bienvenido a nuestro podcast y un placer estar contigo hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Julio. Un placer para mí estar contigo y, bueno, con todas las personas que escuchan y ven el parte médico. Gracias por esa amable introducción. Bueno, y sí, para mí siempre es importante hablar de vacunas, que son la estrategia en salud que es más costo efectiva, y además salva vidas, no hay ninguna otra estrategia que salva más vidas que las vacunas, por lo menos con la salud. Y hay que hablar de polio, que quizás para la gente de mi nación, o aquellos nacidos después de los noventa, los dos mil, es algo que suena como raro, que es eso, primera vez que lo escucho. Porque en Venezuela el último caso fue en el año mil novecientos ochenta y nueve, en la mayoría del continente americano, después de los noventa. No habíamos visto casos de esta enfermedad, y en el mundo fuera del sureste asiático y de la África subsahariana, esta enfermedad estaba básicamente erradicada. Pero uno siempre recuerda, por ejemplo, un presidente de los Estados Unidos, que en la Segunda Guerra Mundial era presidente y estaba en silla de ruedas, y estaba en silla de ruedas porque le dio polio. Y uno ve, o por lo menos veía antes, cuando estaba muchacho, aquí en Maracay, en el terminal, alrededor de las calles del terminal de Maracay, gente en patinetas, pero sentada, se levantaban las piernas porque no las podían mover, porque de muchachos probablemente les había dado polio. Eso ya casi no se ve en las calles porque es una enfermedad que está erradicada, como decía anteriormente, del país. Solamente hay dos lugares del mundo donde todavía el virus es endémico, o sea, todavía da polio salvaje, que son Pakistán y Afganistán, es una frontera que comparten en común, que, bueno, está dominada por vacunados quizás irregulares, que hacen más difícil la vacunación en esos sitios, y por ende todavía no ha sido eliminado el virus salvaje de esa parte del mundo. Entonces, es una enfermedad que teníamos más de 30 años sin mirar hoy, debemos hablar de ella, porque, como tú decías, hay una alerta epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud, del mes pasado de un caso de un niño en Perú con parálisis por responsabilidad de esta enfermedad, esta enfermedad viral de la poliomielitis. En octubre un caso sospechoso en Brasil, en la región de Pará, que también es bastante cerca de Venezuela, y en Estados Unidos el año pasado un caso en un señor de una comunidad ortodoxa que no se había vacunado y también le dio poliomielitis derivado de la vacuna, y de eso hablaremos poco a poco más adelante cuál es la diferencia entre el salvaje y el derivado de la vacuna. Entonces, es un tema actual del que tenemos que estar pendientes, y hay que hacer énfasis, porque como sucede en el mundo desarrollado, la gente si nunca ha visto sarampión, polio, disteria, cree que eso no pasa o no existe, y dejan de llevar a los niños a vacunar. Y eso es uno de los grandes problemas que puede llevar a los niños a otra parte. Alejandro, una pregunta es, ¿cómo se contextualiza ese riesgo de polio en Venezuela? Porque el alerta de la Organización Mundial de la Salud, hubo un correlativo de la Organización Panamericana de la Salud en relación a Venezuela, y un poco sé que manejas estos números, y dinos cuál sería el contexto de Venezuela, o el riesgo de Venezuela para tener una enfermedad como polio hoy en día. Bueno, yo te decía que la poliomielitis es una enfermedad que antes era muy común, no te había dicho que al principio de los 80 se enfermaban anualmente una cantidad de personas que terminaban con parálisis, la se hacía por polio anualmente en 125 países del mundo, 350 mil personas con parálisis de enfermedades inferiores por culpa de ellas. Entonces, casi mil niños diarios se enfermaban y terminaban paralíticos. Por esto es un tremendo problema, y ahora no la vemos. Y para esa enfermedad no hay cura, pero hay prevención, que es la vacunación, y es la mejor opción, porque si usted tiene las dosis completas de esa vacuna, hasta 98% de efectividad tiene la misma, entonces usted no le da la enfermedad. Venezuela, hoy, los niños cuando tienen un año, deberían tener tres dosis de esa vacuna, y solamente la mitad de los niños venezolanos hoy tienen esa vacuna. Entonces, tenemos la peor cobertura de la vacuna contra la poliomielitis, y la tercera dosis de todo el continente americano. Para que tengan una idea, en Perú, que fue donde hubo este caso, que la OMS levantó la alerta, a nivel nacional ellos tienen una cobertura del 70%. En el estado, en ese lugar donde ese niñito se enfermó, en un lugar de una comunidad indígena, donde las coberturas de la vacuna es alrededor del 47%. Nosotros no sabemos cómo está eso en Bolívar, por ejemplo, o en Amazonas o en Tamacuro, porque desde hace muchos años en este país no hay boletín epidemiológico, entonces no sabemos cómo es la distribución de coberturas por municipio, pero en todo el país la cobertura de la tercera dosis es de apenas el 50%. Lo ideal es que el 95% de la gente que se puede enfermar tenga la vacuna, o sea, los susceptibles debemos estar vacunados en el 95%. Venezuela es 50. Es un número muy bajito, es el más bajo de todo el continente americano. Nadie en todo el continente está peor que nosotros. Fíjate, Alejandro, la vacuna de polio ha pasado por un proceso evolutivo. Las primeras vacunas que se probaron en el mundo eran fundamentalmente vacunas sabin-oral. Posteriormente ha habido una modificación del esquema de vacunación, inclusive en Venezuela ha pasado así, de vacunación oral a vacunación intramuscular. Y hay algunos beneficios de la vacunación oral, que además generó un concepto que hoy en día utilizamos para muchas cosas, que es el efecto rebaño, y en particular en los países pobres, era que vacunando a los niños por vía oral a través de las heces se podía producir una vacunación cruzada. Pero explícanos un poco ese fenómeno de por qué el cambio de indicación de vacunación oral a intramuscular y este tema del polio salvaje y el polio vaccinal, porque la gente tiende a no entender cuál es la diferencia entre uno y otro. Sí, lo que es un poco enredado, pero nada que nos puedan explicar, ¿no? El virus del polio salvaje es el que está, bueno, en la comunidad, no, en la calle, por así decirlo. Se diseñó inicialmente una vacuna oral tomada con el virus virus. Es como agarrar el virus, caerle a batazo, caerle a palo, dejarlo apontado, correrlo en el frasco de vacuna y darle dos goticas a cada niño. Y con eso el bebé, el niño pequeño, desarrolla una inmunidad, una defensa, ante esta noxa que se le está introduciendo. Hay tres tipos de virus polio que vienen en la vacuna oral, o la vacuna inicialmente traía tres tipos de virus polio en la vacuna oral. Y esa vacuna tiene varios beneficios. Una, que como entra por la boca, genera una inmunidad especial en el sistema gastrointestinal que evita que la enfermedad llegue a través del intestino, porque, bueno, de esa manera es que entra el virus a nuestro sistema. Y otra de las cosas buenas que tiene esta vacuna oral es que es más fácil de trasladar, de administrar con el entrenamiento para decirle a una gente, mira, tienes que darle dos gotas en la boca a un niño. Es quizás más fácil de cómo se pone una vacuna en un músculo, cuál es el músculo, en qué ángulo se pone la aguja, etc. Es más fácil de trasladar y más fácil de almacenar. Y por ende también es mucho más barata. Entonces esta vacuna oral, que fue la inicial, es una vacuna que se utilizó y se siente utilizando en muchos lugares. Luego está la vacuna intramuscular o parenteral que trae tres tipos del virus colio, pero esta vacuna, el virus está muerto, está inactivado, o sea, no se puede reproducir, no puede producir la enfermedad. Pero no brinda esta inmunidad especial, por así decirlo, en el sistema gastrointestinal. Entonces el beneficio de la oral franquial inyectada es que ofrece como una inmunidad especial en el intestino y el problema es que de cada millón de dosis que usted pone, tres niñitos pueden desarrollar la enfermedad por culpa de la vacuna. Pero usted salva o protege tantos con el resto del millón de vacunados que vale la pena el riesgo de beneficio. Ahora, el virus cuando entra a tu cuerpo, ya sea salvaje o el de la vacuna, uno lo pasa distribuyendo por las gotitas de ensayio o de la boca o de la carita de la boca. Hasta dos semanas, más o menos. Y a través de las heces, cuando la vacuna es oral, cuatro a seis semanas, en promedio cinco semanas, el virus se va distribuyendo a través de las heces. Y eso, cuando la gente está enferma, es un problema porque los otros se enferman, ¿no? Pero cuando es el virus de la vacuna que está atontado o atenuado, de una u otra manera vacunar a un niño termina vacunando a otros cinco porque entran en contacto con un virus que está atenuado o atontado y entre en su sistema y ellos desarrollan inmunidad. Y otra cosa es que ese virus atontado entra como en conflicto con el salvaje y puede terminar dominando el virus atontado y el salvaje queda como relegado y disminuye el riesgo de enfermarse. Entonces, la vacuna oral tenía o tiene esos beneficios. Lo único malo es que puede producir en cada millón de dosis tres casos de enfermedad o si hay mucha gente no vacunada, como pasa aquí en Venezuela, este virus se replica, entra otro niño no vacunado y otro niño y otro niño no vacunado y saca tantas copias de sí mismo que puede mutar genéticamente y cambiar a un virus que ahora sí está como pila, como activo y produce la enfermedad. Entonces, por eso salió la vacuna inyectada, que el virus está muerto, está inactivo y es imposible que produzca la enfermedad. El rollo es que esta vacuna es más cara, es más difícil de trasladar, es más difícil de almacenar. Entonces, no es lo mismo estar en Caracas o en Marcai, que usted tiene neveras, congeladores, planta eléctrica, electricidad con frecuencia y llega hasta la casa de la gente con un carro a estar en Amazonas, en el Tamacuro, en Bolívar o en Chad, en Nigeria, en la Francia, en el Pakistán, donde hay que andar en Curiara, con una cava, caminando, tomando un burro, etc. Entonces, la vacuna oral se sigue utilizando porque tiene a esos beneficios de la parte del intestino, porque es más barata, porque es más fácil de trasladar y almacenar. Pero lo ideal es que nos pasemos todos a la vacuna inyectada. Hace algunos años hubo una iniciativa de que muchos países, como los del continente americano, que llegan y reaccionan la enfermedad, se pasaran todos a vacuna inyectada. Entonces, empezamos con un esquema mixto. Primero, una inyectada, el resto tomada. Luego, dos inyectadas, el resto tomada, y esa es la edad en que está Venezuela, hasta que poco a poco eliminemos la vacuna tomada de nuestro país. Pero, bueno, como no se produce suficiente en el mundo, a veces no hay suficiente vacuna para que todo el mundo compre y todo el mundo ponga. Entonces, la vacuna oral sigue siendo una opción muy útil para salvar vidas, para evitar infección y enfermedad, y definitivamente para que llegue a más gente. Y otra de las cosas que pasó en el año 2016 fue el switch, o el cambio. Yo te decía que la vacuna esa de las goticas en la boca traía tres tipos del polio, ¿no? El polio 1, el 2 y el 3. Bueno, el polio 2, el virus del polio, ese que es el 2, es el que más frecuentemente producía la enfermedad, esto que yo te decía que se replicaba, se ponía las pilas otra vez y traía el problema. Bueno, con lo que más pasaba, era con el virus polio el numerito 2. Entonces, como se eliminó el salvaje, el de la naturaleza, el que andaba por ahí en la calle, la Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, ya llevamos bastantes años sin detectar ese virus en el mundo, vamos a sacarlo de la vacuna, porque ya lo erradicamos. Y al sacarlo de la vacuna, eliminamos el riesgo de que se produzca la enfermedad por culpa de la vacunación. Entonces, hice el switch, o el cambio, que fue una campaña mundial, de tratar de cambiar todas las dosis de vacuna oral, que tenía de los tres tipos, por una que solo tuviese dos tipos, o sea, el uno y el tres. Vuelvo con el problema logístico, no todo el mundo pudo comprarla, no todo el mundo se pudo pasar, y bueno, tramo como consecuencia que todavía hay por allí algo de virus vacunal circulando que puede potencialmente producir la enfermedad. Para contrarrestar esto, por decirlo de alguna manera, la OMS empezó a diseñar una campaña de que si hay en algún lugar del mundo gente que se está enfermando por el virus de polio dosis, que ya no está en la vacuna oral, pues ahora hay una vacuna solo de ese. Virus de polio dosis, que además la más nueva, es modificada genéticamente, es una novel vacuna de polio oral, que es menos riesgoso, y este inconveniente que yo decía, de que te dé la enfermedad, cada millón de dosis, tres muchachitos que se enferman. Entonces, se han hecho algunos avances para que la vacuna siga siendo efectiva, buena, salve vidas, y no tenga esos pequeños efectos como colaterales o secundarios, que no son tan buenos a través de la tecnología. Lamentablemente, insisto, un tema de no todo el mundo tiene dinero, no todos los países tienen acceso a las mejores vacunas, no toda la gente que vive en un lugar en el que se pueda acceder a vacunas inyectadas, entonces no es tan fácil eliminar a nivel mundial esta enfermedad, hasta ahora solo sigue salvaje o endémico el problema en Afganistán y Pakistán por el conflicto en la frontera que ellos tienen, el grupo talibán, y en el resto del mundo solo había algunos lugares con, o todavía hay algunos lugares con transmisión por culpa de esto, de la vacuna, y es básicamente porque la cantidad de niños vacunados o de personas vacunadas es muy baja. Si usted tiene una cobertura por encima del 80, 85%, la probabilidad de que se enferme a la gente por culpa de la vacuna es muy baja, cercana a cero. Ahora, si usted tiene una cobertura tan mala como la de Venezuela que es apenas 50%, el riesgo que haya gente que se enferma porque no se vacunó, pero se vacunó un vecinito, existe. ¿Cómo se contrarresta esto? Bueno, vacunando a todos. Si todos los niñitos de Venezuela estuviesen vacunados, por lo menos la mayoría de ellos, el riesgo fue que se acercaba a hacer. Alejandro, sería importante para la gente, no solamente para los médicos jóvenes, sino también para la población, ¿cuál es el elemento clínico que nos debería llamar la atención para identificar un posible caso de polio? Porque dado que la mayoría de los médicos, ni siquiera cuando yo estudié existía polio, es difícil que un médico esté entrenado o una mamá tenga en la cabeza cómo luce el polio clínicamente. Entonces, sí quisiera un mensaje en relación a qué cosas tenemos que estar pendientes, los médicos, pero también las madres y los padres, de qué puede ser un caso que puede significar polio. La polio clínicamente es una enfermedad que la causa un virus y en el 70% de los casos la gente ni síntomas le da. Al 20% de las personas le dan algunos síntomas como de gripe, o sea, le da la cabeza, la barriga, le da fiebre, malestar, y se les quita. Entonces, el 90% de la gente no hay tanto rojo. Pero hay un grupo pequeño de personas de 2 a 5% que se van a complicar y les puede dar, como yo te decía, o parálisis, o incluso se paralizan los músculos de respirar y no pueden respirar y se terminan con una ventilación mecánica. Más o menos, ¿cómo sucede la cosa? De ese porcentaje chiquito que se va a complicar, al principio tienen síntomas como de gripe, pasan dos o tres días bien, después reinician los síntomas y empiezan con incapacidad de movilizar las extremidades inferiores o una parálisis con las piernas flojas, unas flácidas, aguadas, que más pueden mover, no tienen fuerza, que casi siempre es asimétrica, o sea, no va parejito las dos piernas. Muchos médicos siempre confunden los casos de polio, sobre todo cuando no los han visto nunca, con el síndrome de Guilain-Barré, que estuvo de moda que ustedes han perdido, el CIC, el DIME, el Chikungunya, que hubo muchos casos de síndrome de Guilain-Barré, bueno, uno cuando tiene un paciente que sospecha de Guilain-Barré, debería descartarle polio por protocolo. Hay algunas diferencias clínicas, es decir, es asimétrica o es simétrica, es decir, las dos piernas van parejitas, los brazos van parejitos, o no, una cosa se pone paralística y la otra no, y si es ascendente o no, también esto hace alguna de las diferencias para los médicos, pero en líneas generales, si una mamá tiene un muchachito que antes se paraba, se levantaba y caminaba, y hoy no puede levantarse, o se está tropezando, o se está cayendo, y no puede mover bien las piernas, y viene como de una grita, mejor llevarlo al médico pediatra que tiene un poco más desperticio para que definitivamente mire si es necesario pues evaluar si tiene o no polio. Y en el caso de los médicos, que ya más o menos saben, la mayoría, bueno, cómo sospechar cuando es un guiláin barré, porque es una enfermedad que es más frecuentemente vista, oye, si usted tiene algo que se parece a guiláin barré, piense también en polio, búsquese al epidemiólogo, o hable con el pediatra de más experiencia de la zona, de su centro de salud, y pregúntele, mira, las cosas son así, yo interrogué, y el muchachito, yo creo que es guiláin barré, o yo creo que es polio, vamos a ver qué es lo que está pasando. Sí, creo que el mensaje importante para nuestros médicos y también para nuestros oyentes es que la parálisis en un paciente aguda, es decir, una persona que caminaba y dejó de caminar es una emergencia, no solamente médica, es una emergencia epidemiológica, hay que denunciarlo a las autoridades competentes, porque bien sea que sea polio, o bien sea que sea guiláin barré, son enfermedades de denuncia obligatoria, y uno tiene que moverse rápido, no esperar semanas, inmediatamente, debería hacerse, debería hacerse la notificación. Una pregunta un poco para ti Alejandro es, entendemos que mejorar la cobertura de vacunación de un país tiene un componente gubernamental del cual no vamos a hablar, porque además esto tampoco nos hace mucho caso honestamente, pero hay un componente comunitario, y yo creo que quisiera es que le mandaras un mensaje a los padres, a las madres, en relación a la vacunación específica de polio, porque si hemos visto que han habido casos, inclusive en Europa, en entornos donde hay movimientos antivacunas, donde hay resurgimiento de enfermedades como sarampión y eventualmente algunos de polio, entonces, ¿cuál sería el mensaje para esas familias en relación a mejorar la cobertura de vacunación con polio? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que decir que las vacunas son seguras, o sea, la gente si le tiene miedo a algo que tiene que ser en la enfermedad, no a la vacuna que es segura, yo les decía que si hay algunos pacientes que se podrían enfermar por culpa de la vacuna, pero eso es si la cobertura es baja, pero si no, la probabilidad de que la vacuna es para la enfermedad es tan bajita que se llega a cero gracias a que nos vacunamos todos. Lo otro es que las vacunas son efectivas, esto es una de las vacunas más efectivas del mundo, entonces se pone las dosis que le toca del esquema de poliomielitis y la protección es mayor al 98%, conseguir eso con otra vacuna es muy muy difícil, entonces esto es una de las vacunas más efectivas del mundo. Lo otro es que depende de nosotros si la vacuna está disponible, que nuestros familiares la tenga, entonces un bebé a los dos meses en Venezuela, porque en otros lugares muy difíciles, en los dos meses se pone la primera dos, a los cuatro la siguiente, a los seis la siguiente, a los dieciocho meses, o sea, a los año y medio la siguiente, y luego entre los cuatro o seis años casi siempre la siguiente dosis, o sea, en total un chamito a los cinco años tiene que tener cinco dosis de esta vacuna, y cuando tiene un año tiene que tener tres. Entonces, hay que revisar la tarjeta de la vacuna, mandársela al pediatra o al médico que tiene su familia para ver si las tiene todas, y si no, írselas a poner, porque definitivamente las vacunas no solo son seguras, son efectivas y salvan vidas, sino que la vacuna que no se puso, la oportunidad de vacunarse que se perdió, es un desastre epidemiológico, porque bueno, terminan un chichito que le pudieron poner o dos botas de una cosa en la boca o una inyección en una pierna, termina después con las piernas flácidas para toda su vida o peor aún se muere de la enfermedad. Entonces, morirse de la enfermedad por no irse a vacunar pues es una cosa sinceramente que no vale la pena sobre ese riesgo que tú decías. En Estados Unidos yo he hablado hasta ahora casi siempre en el continente americano, pues en Israel sucedió que hubo un par de casos en unas comunidades ortodoxas que la gente tiene una manera de pensar que no hay que irse a vacunar y eso no está bien. El caso de un señor de los Estados Unidos es un señor de una comunidad también ortodoxa que, bueno, no creen en las vacunas, no se van a vacunar, ahora ese señor no va a caminar el resto de su vida. El niñito del Perú es un bebé de una comunidad indígena donde es difícil acceder a las vacunas y donde las experiencias más religiosas hacen que la gente diga no, no creemos en las vacunas y mira, terminó ese muchachito con parálisis de las extremidades inferiores para toda su vida. De hecho, ese muchachito del Perú se escapó, se fue contra la opinión de los médicos del hospital, quién sabe qué será de la vida de ese pobre niño. Entonces, definitivamente es mejor irse a vacunar para evitar una enfermedad tan grave como esta y que si hoy no hay la vacuna en ambulatorio que no es culpa de la mamá, no es culpa del papá, no es culpa de la familia, tratar de volver. Yo sé que si usted tiene que hacer la cola el gas y no hay autobús y hay que pagar pasajes y hay que recoger agua es más complicado andar invirtiendo tiempo en ir a la ambulatoria a vacunarse. Pero siempre va a salir mucho mejor prevenir que la mitad o sea, echase otro vinagre para la ambulatoria y bueno, ese día no recoger agua o tener que pagar pasajes es mejor que tener un hijo o un hermano o familiar que no camine o que se muera por culpa de una enfermedad que se pudo evitar con un apoyote en una pierna o con unas gotas en la boca. Definitivamente vacunar salvavidas es costo efectivo es seguro vale la pena no hay que andarle teniendo miedo a los mitos porque siempre son esos mitos mentiras, cuentos alrededor de la vacunación. Bueno amigos creo que hemos ido sobre los aspectos más importantes de esta enfermedad que quizás a algunos les parecerá rara pero hay un alerta mundial de polio y queríamos traerlo a través de la opinión de un experto. No me queda sino recomendarles que sigan Alejandro Crespo arroba Alejandro Crespo F en Twitter y en Instagram porque va a tener información muy importante sobre aspectos pediátricos y la salud de Venezuela porque él es un activista de las redes como buen pediatra venezolano. A ustedes recomendarle que nos sigan nos escriban a través del chat en vivo que tenemos abajo compartan este episodio con las personas que ustedes piensan que es importante y sigan con nosotros cada uno de los jueves. Los esperamos el próximo jueves un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!